Buenas gente. Aquí tienen otro cap más de este CIC. Pero como no tengo na que decir pasemos a la pregunta. Esta pregunta tendrá que ver con el CIC y este cap. Solo lo aviso. Entre los 10 pilares, quienes cuentan con su buko o aprendices. Ahora los saludos. Si quieren uno pídanlo en el comentario fijado que dejaré. Solo saludaré a los 10 primeros. Si ya los he saludado eviten pedirlo otra vez. Un saludo a Leonardo. Un saludo a Rideos. Un saludo a Matías. Un saludo a José. Un saludo a Eil. Un saludo a Cénax. Un saludo a Cristopher. Un saludo a Demonio. Un saludo a Edgar. Un saludo a Verónica. Y un saludo especial a Luquita. Con todo dicho, dentro cap. Capítulo 18. Los hermanos Kamado recuperan el tiempo perdido. Un herrero muy furioso. La tarde ya había caído, tanto que el sol ya había cruzado su punto más alto dando así por finalizado el mediodía, pero mientras el tiempo avanzada en la sede central del cuerpo de exterminio de demonios seguía llevándose a cabo la reunión del pilar. Una reunión donde los 10 pilares del cuerpo de exterminio de demonios junto al líder de la organización se reunción para hablar y debatir cada 6 meses de estado de la organización. Muchas cosas se habían hablado y debatido en esa reunión, ya sea del desempeño de los cazadores en los últimos meses, información de alta importancia, revelación inesperadas, entre otras cosas. Pero esta reunión no parecía que darle mucho para terminar, así que, ¿por qué no la escuchamos directamente? Al menos a Oyakata el cual ahora mismo se encontraba hablando. Oyakata. Entiendo, es bueno escuchar que el progreso de todos los Tsogukos ha mejorado, pero, Hiyu, Mitsuri, Sanemi, Obanari, Muiichiro y Tengen, deberían pensar en buscar a un Tsoguko o algún sucesor para sus puestos, sería perjudicial que no hubiera un sustituto inmediato para ustedes. Comento con un tono calmado pero al igual algo triste por tener que hablar del posible reemplazo de algún pilar, si alguno de estos llegaban a morir. Siendo los más perjudicados los nombrados por Oyakata, ya que estos no contaban con algún Tsoguko como Kanao, o candidato a sucesor del puesto como Genya o Senjuro. Los cuales aunque no estaban listos para ejercer semejante puesto, eran la mejor opción y más cercana al pilar de la roca y la llama. Nota. Sé que Genya es un aprendiz de Yomei, pero en este fig lo pondré como si fuera más o menos un Tsoguko, sigamos. Sin muchas opciones a tomar los pilares nombrados respondieron con un, entendido, o, lo intentaré, lo que aunque no era una respuesta ni positiva ni negativa. Era más que suficiente para el líder de la organización ya que sabía que al menos esos pilares tendrían en mente su propuesta. Oyakata. Tomaré sus palabras, por lo que también doy por finalizada la reunión del pilar de hoy, a menos que alguien tenga algo más que decir. Cuestiono mientras estaba a punto de dar por finalizada la reunión, pero como no hubo ninguna palabras más presente o a objetar ante la decisión del pelinegro este mismo decidió hablar. Oyakata. Parece que no, doy la reunión del pilar por finalizada, todos pueden retirarse. Anuncio mientras se empezaba a levantar de su asiento con ayuda de las niñas a su lado, al mismo tiempo que daba permiso para que todos en el lugar pudieran irse. Por lo que uno a uno todos los presentes salieron de la habitación, todos con el mismo objetivo el cual era la puerta principal, y como había dicho el mismo Oyakata. Todos los calzados de los pilares se encontraban en la entrada, gracias a los Kakushis que se encargaron de recogerlos y reposicionarlos. Por lo que uno a uno todos los pilares empezaron prepararse para salir de la sede central, siendo los primeros de estos Anemi quien se fue por solitario sin decir una palabra. Yome y el cual solo dio un, cuídense, antes de irse del lugar, al igual que Mitsuri quien se fue junto a Habana y no sin antes decir. Mitsuri. Adiós a todos, y Chris recuerda que el próximo viernes tenemos que preparar esa tarta de fresa. Se despidió mientras que de igual manera le dio un pequeño recordatorio a su compañero y amigo, el cual como estaba atando sus botas solo alzó por un momento un pulgar en el aire para escuchar como su amiga y el pilar de la serpiente se iban. Quedando así solos en el lugar Shinaru, Chris, Hiyu y Kyojuro, ya que aunque el pilar carmesí no lo notara muy chido paso desapercibido y se fue en completo silencio incluso antes que Sanemi. Por último el pilar del sonido Tengen también se fue del lugar, aunque este fue el más ruidoso de todos ya que este se fue gritando. Tengen. Tengo tareas extremadamente extravagantes que llevar a cabo, nos vemos. Lo que fue una despedida algo exagerada, pero como se trataba del pilar del sonido nadie se sorprendió ante tal actuación, y como tal los pilares restantes ya completamente listos salieron de la sede central para acabar al frente de la mansión de la sede. Kyojuro. Solo hemos quedado nosotros, díganme después de todo lo ocurrido hoy, ¿tienen algo pensado? Porque pensé que podríamos ir a un restaurante especial que me gustaría mostrarles. Propuso con su clásico entusiasmo y su tono más elevado ahora presente en su tono de voz, ya que a diferencia de unos minutos donde estaban en un sitio donde había que guardar las formas. Ahora se encontraban al aire libre, y como tal el pilar de la llamo no tenía restricciones a ser el mismo sin miedo a interrumpir o molestar. Shinogu. Suena interesante, pero aún tengo que tratar a los heridos del monte Natagumo. Informo de sus deberes, ya que aunque los pilares estaban ocupados normalmente, una vez daba por finalizada la reunión del pilar. Eran uno de esos días donde los pilares tenían el resto de la tarde sin preocupación, un tiempo perfecto para descansar o aprovecharlo para hacer alguna actividad que normalmente no podían hacer por tiempo que estaban ocupados. Aunque parecía que para la pilar del insecto la cosa era un poco más diferente que con el resto, algo que aunque hizo cruzar de brazos al pilar de la llama, no lo molesto. Chris. Yo pensé en ir a ver a mi hermano, ya que como llevo años sin verlo hay cosas de las que me gustaría hablar con él. Informo ahora de su principal plan, pero aunque el pilar de la llama entendía perfectamente lo que era pasar tiempo con un hermano menor no estaba dispuesto a insistir. Pero había otra parte en las palabras del pilar carmesí que hicieron sonreír al pilar de la llama. Kyojuro. Entonces lo atrasaremos para otro día, sería una lastima si no estamos todos, ahora porque no regresan juntos a la finca de las mariposas. Tomioka y yo tenemos cosas de las que hablar. Respondió atrasando así la visita al restaurante que nombró el rubio, pero de igual manera propuso la idea de dejar que ambos pilares tuvieran un tiempo a solas. Algo lo cual no entendió muy bien Nihiyu o Shinaru, pero antes de que siquiera el pilar del agua tuviera una oportunidad para hablar, este mismo fue arrastrado por Kyojuro. Dejando ver como el pilar de la llama se alejaba mientras arrastraba al pilar del agua, el cual solo tenía una cara de poker por el comportamiento de su compañero. El pilar carmesí y la pilar del insecto por su lado solo pudieron ver con una gota en la nuca la escena que acababan de presenciar ante sus ojos. Shinobu. ¿A veces no piensas que Rengoku es extraño? Comento el extraño actuar del pilar de la llama, ya que a veces este era algo peculiar lo que desencadenada en alguna escena exagerada o absurda. Algo que ayudaba a la amistad entre el pilar de la llama y del sonido, a quien le gustaban los extraños comportamientos de Kyojuro con la excusa de que eran muy extravagantes. Chris. Extraño no creo, pero si es único a su manera, ¿nos vamos? Propuso después de dar su opinión hacia su amigo, ya que aunque Shinobu no entendía el comportamiento de Kyojuro, por desgracia el pilar carmesí se sabía que se debía. Y eso mismo se inició hace un año entre una conversación que hubo entre el pilar carmesí y el pilar de la llama, pero como he dicho varias veces, esa es una historia para otra ocasión. Regresando con el dúo, la pelimorada no negó la propuesta de su compañero, por lo que estos dos empezaron a caminar en dirección de la finca de las mariposas. Y de igual manera el lugar donde los cazadores de demonios heridos se curaban y recuperaban, pero mientras ambos pilares caminaban de regreso a la finca. Estos decidieron intercambiar algunas que otras palabras para hacer más ameno el trayecto que debían recorrer, logran así sacar algún tema de conversación que sacó alguna risa entre ambos pilares. Shinobu. ¿De verdad hicieron eso? ¿No crees que fue peligroso? Cuestionó la historia que su compañero le estaba contando, ya que a opinión de la pelimorada era bastante estúpida, a tal punto que le sorprendió un poco escuchar el inicio. Chris. Puede ser, pero a Yamato no le pareció mala idea así que usamos ese tan bien, si pudieras ver con tus propios ojos a esos demonios te habrías divertido bastante jajaja. Comento con diversión y risas por medio al recordar una vieja misión que el pelirrojo llevó a cabo con su amigo rubio, y donde estos dos reunieron a unos cuantos demonios en un solo punto. Lo que hizo que los demonios pelearan por su territorio y a opinión del pelirrojo fue una experiencia única, más aún lo que ocurrió después. Shinobu. ¿Piensas que me habría divertido ver como unas gallinas picotean a unos demonios llenos de migas de pan? Volvió a cuestionar los comentarios de su amigo con una ceja levantaba, pero las risas del pelirrojo al recordar su aventura solo le dejaron decir una palabra. Chris. Si jaja. Respondió sin más para seguir riendo, pero para mala suerte de la pelimorada la risa fue lo suficientemente contagiosa como para lograr imaginarse la escena lo que también la hizo reír. Aunque la risa una vez fue disminuida al menos por el lado de la pelimorada, esta misma decidió volver a preguntar. Shinobu. ¿Jai que les paso a las gallinas? Pregunto aún sin poder parar de reír completamente, aunque la risa por un momento en el pilar carmesí se intensificó al recordar cierta parte, por lo que una vez logró calmarse pudo responder. Chris. Sinceramente no salieron heridas, aunque una de ellas pudo explotar uno de los ojos de un demonio, creo que nadie puede escapar de, la ira de las gallinas. Comento aún divertido mientras usaba un tono más dramático al decir, ira de las gallinas, lo que solo hizo reír un poco más a la pelimorada por las palabras tan tontas y exageradas de su compañero. Shinobu. Siempre me jale la misma pregunta, ¿pero por qué ustedes dos no se toman a veces la misión es en serio? Pregunto curiosa aunque con un tono aún algo divertido por las risas que acababan de estar presentes en la pelimorada, el pelirrojo por su lado pensó un poco la respuesta, pero encontró la respuesta rápido. Chris. Bueno como dices, a veces, en esas ocasiones nos aburrimos por lo que Yamato y yo les damos nuestro puntito, como un cocinero con sus platillos. Respondió mientras hacia un gesto como si estuviera echando sal a un plato, aunque de manera algo exagerada para darle también un toque cómico. Pero por desgracia para ambos pilares la conversación no pudo seguir mucho más, ya que estos mismos llegaron a su destino en la finca de las mariposas. Al menos una vez lograron divisar las puertas de la finca por la que entraron, dejando así ver el jardín delantero de la finca y donde ahora se encontraba trabajando Aoi. Quien estaba tendiendo algunas ropas y sábanas recién lavadas en unas cuerdas de tender para que secaran con el sol, pero la pelí negra no pudo evitar voltearse al escuchar a la pelimorada. Shinobu. Buenos días Aoi. Saludo a su compañera de trabajo, al menos del lado médico ya que la pelí negra varias veces ayudaba a tratar el reposo de los pacientes, y el régimen de médicamente que debían seguir estos. Aoi. Buenos días Lady Shinobu. Saludo a su superior mientras hacía una reverencia a la pelimorada, sin notar la presencia del pelirrojo hasta segundos más tarde por lo que la pelí negra decidió corregir sus palabras. Aoi. Buenos días también Chris. Saludo de igual manera al pelirrojo, el cual solo devolvió el saludo con un, buenos días, en un tono amable dirigido a la peli negra, aunque la mirada de Aoi no tardó en regresar con Shinobu. Shinobu. Aoi me podrías decir la habitación donde descansa Kamado Tanjiro. Pregunto con su clásica sonrisa en su rostro dirigida a su compañera de médica, la cual no tardó mucho en responder a la pregunta de su superior. Aoi. Si lo trajeron hace unas horas, está descansando junto a ese chico de pelo rubio y el otro que tiene una cabeza de jabalí en la habitación 3. Informo mientras señalaba la parte de la residencia, para ser más exactos la derecha y por la cual debían ir para llegar cuanto antes al lugar que buscaban. Shinobu. Gracias a Aoi, no interrumpiré más tus labores. Respondió Naun con su amabilidad presente mientras se despedía de la peli negra, empezando así a caminar hacia la residencia junto al pelirrojo. Pero mientras la peli negra regresaba a sus labores, cierta revelación llegó a su cabeza y de la cual no se había dado cuenta antes. Aoi. Kamado Tanjiro, Kamado Chris, espera es el hermano de Chris. Pregunto sorprendida en sus pensamientos al no haber notado semejante detalle antes, al menos hasta que el pelirrojo se presentó en frente suya donde la duda empezó a surgir. Pero no pudo preguntarle directamente al pelirrojo, ya que este mismo se fue junto a la pilar del insecto al interior de la residencia, los cuales después de retirarse sus calzados empezaron a caminar por los pasillos. Pero mientras ambos pilares caminaban por los pasillos de la residencia, estos escucharon una voz en la habitación donde estaban descansado Tanjiro y sus amigos, aunque el pelirrojo no reconoció reconoció la voz. La pelimorada pareció ser que si, ya que en esta no surgió ni una señal de duda en su rostro o emociones, por lo que el ritmo de ambos pilares caminando no se vio afectado. Pero para poder observar mejor el ambiente, vayamos a esa misma habitación donde se estaba llevando la conversación, y donde efectivamente se encontraban Tanjiro, Zenitsu y Jinosuke. Cada uno de estos cazadores permanecían echados en sus camas, aunque el chico conocido como Inosuke y el cual llevaba una cabeza de jabalí por más cara. Parecía ser el que peor estaba, ya que este mismo permanecía quieto en su lugar solo, volteando su mirada hacia un cazador de pelo negro que estaba hablando. Chico. Fue un infierno, esos pilares son muy espantosos, en el monte Natagumo dos de ellos solo hablaron de como los cazadores de demonios van en peor. Comento su experiencia en la monte Natagumo, al menos después de que los pilares se presentaran para auxiliar al escuadrón de cazadores de demonios que fue enviados, usando un tono bastante deprimente e incluso algo asustado por la experiencia que tuvo con los pilares, manteniendo así un semblante algo sombrío. Sin duda alguna el tono de voz y apariencia del cazador peli negro pareció entristecer a Tanjiro, ya que aunque el pelirrojo tampoco había tenido la mejor experiencia lidiando con los pilares. No pudo evitar sentir pena ya que a su amigo y compañero se le hizo más difícil lidiar con esa tensión. Zenitsu. Hablando de los pilares, Tanjiro cuando pensabas decirnos que tu hermano mayor es uno de ellos? Cuestionó la actitud de su compañero con un tono bastante tranquilo, ya que al parecer la medicina que el rubio había ingerido en las últimas horas para sus heridas. También tenían algunos analgésicos, lo que hacía que permaneciera más calmado, pero eso no pudo evitar la mirada de sorpresa en el cazador peli negro quien volteó a ver a Tanjiro con sorpresa. Alzando así su mirada la cual mayormente mientras hablaba estaba centrada en el suelo. Chico. ¿Es eso cierto Tanjiro? ¿De tu hermano es un pilar? Pregunto con algo de miedo y sorpresa en su tono de voz, provocando algún que otro tartamudeo que complicaban su manera de hablar a la hora de pronunciar palabras. El pelirrojo por su lado solo asintió con algo de calma, haciendo que el rostro del peli negro tomara un tono más blanco ya que después de todo no había hablado muy bien de los pilares hace un momento. Llegando a la conclusión de que Tanjiro le podía haber agarrado algo de rencor, lo que no pareció ser así. Tanjiro. Apenas lo descubrí cuando llegó al monte Nataguko, fue gracias a Oyakata-sama que pude entender lo que significaba ser un pilar. Explico ahora su experiencia frente a los pilares, pero a diferencia del peli negro Tanjiro no mostraba ningún tipo de miedo, ya que aunque sabía el poder de algún pilar. Al menos una parte gracias a su hermano mayor, no tenía nada que temer de estos ya que a opinión de Tanjiro los pilares seguían siendo compañeros cazadores, aunque un tipo de cazadores a los que tenían que tener más respeto. Las palabras de Tanjiro por otro lado solo empeoraron más el estado mental del cazador peli negro, ya que no solo acababa de descubrir que el pelirrojo estuvo al frente de los pilares, sino que también estuvo al frente del líder de los cazadores de demonios, aunque antes de que pudiera llegar a tener la oportunidad de decir algo más, una voz se adelantó desde la puerta. Chris. Aunque están heridos parece que se están divirtiendo. Comento el pelirrojo mayor con un tono amable mientras entraba a la habitación junto a la peli morada, siendo así observados en el acto por todos los presentes quienes tuvieron reacciones diferentes. Inosuke sentió curiosidad bajo las máscaras aunque no lo demostrara, el cazador peli negro solo pudo voltear lentamente con miedo a la entrada. Zenitsu por su lado dentro de ese miedo que sentía al ver al pilar carmesí, cambio a uno más neutral al ver a la pilar del insecto, por último Tanjiro quien era el más normal ya que tenía una sonrisa amable en su rostro. Tanjiro. Hola hermano. Saludo al pelirrojo con una sonrisa radiante, haciendo que el peli negro solo volteara varias veces para ver a Chris y Tanjiro, observando así el gran parentesco de ambos. No solo por su tono de pelo, sino porque ambos también compartían una marca que aunque Tanjiro la tenía en su frente. Chris la tenía dos, una que recorrida la parte inferior de su ojo izquierdo y otra que bajaba por un lado de la ceja izquierda, haciendo que ambas puntas de las cicatrices casi chocaran. Por otro lado Chris solo devolvió el saludo de su hermano con su mano la cual alzó por su segundo para devolver el saludo, aunque de que tuviera la oportunidad de decir algo más esta vez el pelirrojo fue el interrumpido. Chico. Si me disculpan debería irme cuanto antes, solo vine a saludar. Informo con algo de nervios mientras se levantaba del taburete que había al frente de las tres camas donde resposaban el trío de cazadores, y donde se sentó para verlos de frente. Despidiéndose ahora de todos los presentes para irse cuanto antes, Shinobu y Chris no lo detuvieron por lo que solo le abrieron paso para que se fuera del lugar. Shinobu. Y díganme, ¿cómo se encuentran ahora mismo? Pregunto con un tono amable mientras caminaba hacia un escritorio que había en la habitación, en el cual de igual manera había varios papeles que parecían ser los expedientes de los pacientes de esa habitación. Tanjiro. Me encuentro mejor, la medicina y los vendajes están siendo de gran ayuda. Comento con un tono feliz pero sin ignorar el estado de su cuerpo, el cual aunque estaba mejor después de haber descansado de las secuelas del aliento solar. Aún seguía herido y eso mismo lo podía chequear la pelimorada en el informe del pelirrojo, pasando así al siguiente el cual era de Inosuke. Inosuke. G-R-R-R. Gruño con molestia y cansando aunque con un tono de voz algo aguda, ya que la causa de esa fractura en las cuerdas vocales lo pudo examinar la pelimorada en el expediente del cazador de cabeza de jabalí. El cual no solo acabó con algunos huesos rotos, sino que también las cuales vocales salieron lastimadas a causa de un apretón de algún demonio. El último en hablar fue Zenitsu quien parecía estar embobado ante el aspecto de la pelimorada, pero esa distracción fue disipada por el pilar carmesí quien dio una tos falsa para hacer que el rubio volviera en sí. Zenitsu. Ehe, me encuentro genial, aunque mi cuerpo sigue siendo pequeño y la medicia es horrible. Respondió de manera directa sin medir sus palabras causa de la sorpresa al salir de su trance, dejando de igual manera al rubio paralizado por lo que había dicho. Zenitsu. Ehe cuye quiero de decir cu que. Intento corregir sus palabras creyendo que la pilar del insecto se lo tomó a mal, aunque el rubio se detuvo al ver que la pelimorada no cambió su expresión mientras chequeaba el expediente del rubio. Chris. No te preocupes, las medicinas siempre son amargas, solo tapate la nariz y traga sin pensar, eso te ayudará a no sentir el sabor. Aconsejo al rubio quien aunque se sorprendió por las palabras del pelirrojo al no esperarse que lo hablara, pareció tomar el consejo mientras permanecía con una expresión intrigada. Ya que a opinión del rubio el comportamiento del pelirrojo a pesar de ser un pilar, no era tan malo como pareció describir el cazador pelinegro que estuvo anteriormente presente en la habitación. Shinobu. Ehe. Toshio falsamente atrayendo la atención del pelirrojo, ya que este mismo había quitado su mirada de su compañera para hablar con el rubio y aconsejarlo. Lo que aunque no molesto a Shinobu, a esta misma tampoco le gustaba que distrajeran a sus pacientes cuando les estaba hablando. Chris. ¿Sí? Yo no dije nada. Respondió fingiendo desconocimiento ante la acción de su compañera, la cual solo observó por un momento la pelirrojo mayor con neutralidad para soltar un suspiro y regresara su clásica sonrisa. Shinobu. Ustedes tres quiero que me escuchen atentamente. Ordeno con un tono amable, aunque de igual manera autoritario el cual pudieron sentir los tres cazadores detrás de esa amabilidad de la pelimorada. Shinobu. Kamado Tanjiro y Asibira Inosuke, vosotros dos podréis empezar con el entrenamiento de recuperación en cuestión de tres días. Comento el entrenamiento futuro que tendrían que llevar a cabo Inosuke y Tanjiro, lo que aunque no parecía ser sensato decir ahora. Les ayudaría a los tres presentes a prepararse mentalmente para cuando llegue el momento, dejando solo al rubio quien esperaba escuchar sus órdenes. Shinobu. Agatsuma Zenitsu, podrás unirte a tus compañeros un día más tarde. Comento sin decir mucho más fuera de lo normal, ya que al rubio también le esperaba el mismo entrenamiento que a sus compañeros, aunque no sabían muy bien en qué consistía. Shinobu. Dentro de tres días Aoi se encargara de informarles en qué consiste el entrenamiento, hasta entonces reposen, no quiero ninguna recaída. Aviso de los últimos detalles antes de dejar los expedientes de los tres cazadores de vuelta sobre el escritorio, ganando de estos tres, al menos de Tanjiro y Zenitsu un, ¿sí? Ya que Inosuke aún tenía las cuerdas vocales lastimadas. Shinobu. Puedes hablar con Tanjiro por una hora, después de eso regresa a tu finca y deja que repose. Informo mientras se detenía por un momento al lado del pelirrojo, el cual solo asintió antes de escuchar como su compañera retomó su camino para salir fuera de la habitación. Dejando ahora Sol o al Pilar Carmesí con los tres cazadores, pero antes de que alguna palabra fuera dicha el pelirrojo mayor en silencio camino hasta el taburete que dejó al cazador pelinegro. Para moverlo así al frente de la camilla donde estaba reposando Tanjiro, el cual solo observó como su hermano apoyó sus brazos sobre los hierros de la parte inferior de la cama. Chris. Y dime Tanjiro, ¿cómo te fue en estos dos años? Pregunto con un tono amable y dando de igual manera comienzo a la conversación con su hermano, aunque Tanjiro se detuvo un segundo para pensar y así hacer memoria. Tanjiro. Ocurrieron muchas cosas, pero gracias al maestro Urokodaki pude lograr dominar el aliento del agua, aunque no sabía que lo conoces. Comento con un tono alegre su entrenamiento con su maestro, demostrando así la alegría que suponía para Tanjiro hablar de su maestro. Aunque de igual manera la respuesta del pelirrojo levantó una duda en el Pilar Carmesí, lo que se reflejó más en su expresión ahora confusa. Chris. ¿Te hablo de mí? Pregunto extrañado ya que el pelirrojo pensaba que el ex Pilar del agua no lo recordaría, aunque estaba bastante lejos de la verdad y eso fue confirmado con el asentimiento de Tanjiro. Tanjiro. Me hablo de lo que hiciste en la selección final, no solo vengastes a sus alumnos que fueron asesinados por el mismo demonio. Comento con alegría y de igual manera con algo de admiración dirigida a su hermano mayor, lo que aunque sorprendió al pelirrojo mayor este no pudo decir nada ya que su hermano siguió hablando. Tanjiro. Pero también me hablo de que le hiciste eslegar la máscara que le confío a uno de ellos, me hizo muy feliz escuchar al maestro Urokodaki hablar también de ti, de hecho él también parecía feliz de recordar esa historia. Termino de contar lo último y lo cual había guardado para el final, lo que inconscientemente sacó una sonrisa en el Pilar Carmesí al saber que su antiguo amigo. El cual le enseñó un paso para perfeccionar el aliento solar, aún no lo había olvidado. Chris. Urokodaki de verdad me ayudó bastante en su día, es gracioso pensar que aún me recuerda con una sonrisa. Comento con una pequeña risa por medio, mostrando un poco de esa felicidad al ser recordado por una de las personas que aunque fue con poco, lo ayudó bastante. Chris. Hablando de la selección final, ¿qué tal te fue en ella? ¿Fue difícil? Pregunto ahora por el desempeño de su hermano menor ante su última prueba de fuego antes de ser oficialmente un cazador de demonios. Tanjiro. Cuando el maestro Urokodaki me explicó que consistía en mantenerse una semana despierto en una montaña llena de demonios, no sabía si creérmelo. Explico su reacción ante tal noticia, ya que realmente era absurdo escuchar que debía mantenerse despierto 7 días sin descanso, aunque al pelirrojo mayor le cayó una gota al escuchar como su hermano interpretó las normas del examen a su manera. Tanjiro. Pero logré pasar la prueba, aunque me pase un día entero durmiendo después de eso. Termino de hablar con alegría clara en sus palabras, incluso con algo de orgullo al saber que fue capaz de pasar esa prueba antes de ser un cazador. Aunque por el lado de Chris esto era diferente, ya que el pelirrojo mantuvo una cara poker la cual fue notada por el pelirrojo menor poco después. Observando así como su hermano mayor soltaba un suspiro mientras frotaba su sien con una de sus manos ante tal acción de su hermano menor. Chris. Tanjiro ¿no pensaste en ir a un claro del bosque? ¿O en el peor de los casos cortar algunas ramas para hacer un claro artificial? Al menos así podrías haber dormido por el día. Cuestiono el desempeño de su hermano menor al haber tomado la elección más suicida de todas, pero sin poder evitar darle el mismo consejo que cierta ex pilar del cerezo le dio al pelirrojo hace años. Tanjiro no pudo evitar que sus mejillas tomaran un tono algo rosado, al igual que Zenitsu quien había escuchado la posible solución que les podría haber ayudado ambos a pasar el examen más fácilmente. De igual manera la vergüenza creciendo en ambos cazadores fue más que sencilla de notar para el pilar carmesí, el cual tampoco pudo evitar que le cayera una gota. Chris. Supongo que en ese encontes estaban demasiado nerviosos para pensar en esa opción, lo bueno es que al menos salieron vivos. Comento entendiendo los nervios que ambos cazadores sintieron, ya que al fin y al cabo se metieron en la boca del lobo antes de ser cazadores de demonios. Chris. Aunque me da algo de curiosidad, ¿cuántos de vuestra generación sobrevivieron? Pregunto curioso ya que el pelirrojo no recordaba exactamente el número de sobrevivientes, después de todos sus memorias ya no eran lo mismo a hace dos años. Ganando así un semblante pensativo en Tanjiro quien empezó a hacer memoria para recordar la selección final que superó hace casi un mes atrás. Tanjiro. Pues, fuimos solo cinco sobrevivientes, Zenitsu, Inosuke, yo, y dos cazadores más, una de ellos fue la chica que estaba en el jardín, ahora que recuerdo se parece un poco a... Informo mientras señalaba con su mano abierta a sus compañeros y amigos, los cuales estaban a su izquierda, haciendo que el pelirrojo mirara de reojo a estos. Pero mientras que Zenitsu solo alzó su mano un poco, Inosuke solo movió un poco su cabeza, manteniendo sus brazos sobre las sábanas. Aunque cuando el pelirrojo menor describió a Kanao con tan poco información, Chris no pudo evitar hacer un poco de memoria para saber a quien se refería. Chris. Su nombre es Tsuyuri Kanao, es la hermana menor de Shinobu. Nombró a la hermana menor y adoptiva de la pelimorada, aunque la familiaridad con la que el pelirrojo mayor dijo el nombre de ambas chicas atrajo un poco la curiosidad de Zenitsu y Tanjiro. Tanjiro. Ahora que recuerdo, Kocho y tú son muy cercanos, ¿no? Pregunto con un tono curioso ante la familiaridad entre ambos pilares, ya que desde que Tanjiro vio a Shinobu y Chris, estos no mostraron ningún rasgo de ser personas distantes o solo compañeros. Aunque el rubio por su cuenta llegó a una conclusión mucho más exagerada y apresurada. Zenitsu. ¿A acaso son par pareja? Pregunto exaltado y con al parecer algo de envidia, viendo a ambos pilares como dos personas más cercanas de lo que eran, algo que solo hizo sacar al pelirrojo mayor una cara póker. Chris. Es solo una compañera y una amiga, pero no niego que nos conocemos desde hace tiempo, de hecho la conocí la misma noche después de que me fui de casa. Explicó su cercanía con la pelimorada, dando de igual manera el día exacto en el que conoció a la pelimorada, sorprendiendo bastante al pelirrojo menor por la cantidad de años que habían transcurrido. Chris. Pero no he venido a hablar de mí, dime Tanjiro quién más sobrevivió. Rectificó la conversación para que no se desviaran del tema del que estaban hablando, regresando así la conversación hacia los sobrevivientes de la selección final de ese año. De igual manera las preguntas que tenía Zenitsu se vieron detenidas ante las palabras del Pilar Carmesí, por lo que solo se limitó a callarse mientras su amigo respondía a la pregunta. Tanjiro. No sé mucho del último, pero fue algo agresivo al principio. Explicó sin dar muchos detalles del último sobreviviente de la selección final, pero esa misma descripción atrajo la curiosidad del Pilar Carmesí quien tenía una sospecha para saber de quién se trataba. Chris. Al principio. ¿Me podrías decir qué ocurrió? Pidió con un tono curioso a lo cual Tanjiro asintió, y así sin más empezó a narrar lo que ocurrió ese mismo día en la selección final. La cual una vez dio por finalizada todos los cazadores sobrevivientes acabaron en el claro del bosque donde se explicaba el examen. Pero ahora tal y como dijo Tanjiro, solo sobrevivieron 5, aunque 1-1 ellos no estaba presente ya que este mismo se fue poco después de dar por finalizado el examen. Por lo que ahora los cazadores sobrevivientes solo atendieron a las niñas que supervisaban la selección final, y las cuales informaron tanto de los rangos de los cazadores a los novatos. Como también la entrega de los cuervos Kazugai, aunque a Zenitsu quien estaba presente solo le dieron un gorrión, pero eso no fue algo a destacar. Sino que cierta persona de ropas moradas y el cual tenía a su cuerpo apoyado sobre su hombro, lo apartó de manera algo brusca. Chico. Ya estoy harto de esto, quiero mi espada, la espada que cambia de color, ahora. Exclamo con ira mientras que sin avisar agarró a una de las niñas de su pelo, para ser más precisos a la de pelo blanco quien no se inmutó ante tal agresión. Manteniendo una expresión neutral como si no estuviera sufriendo daño, pero mientras que Kanao solo veía la escena con desinterés, mientras que Zenitsu lo hacía con miedo al no saber qué hacer. Tanjiro por su lado dio un paso al frente y agarró de la muñeca al chico pelinegro que estaba agrediendo a la joven peli blanca, ganando una mirada furiosa de este. Aunque rápidamente su rostro cambió a uno sorprendido cuando el pelinegro observó el rostro y el color de pelo de Tanjiro. Chico. ¿Cómo te llamas? Pregunto aún con sorpresa mientras soltaba el pelo de la niña, confundiendo un poco al pelirrojo quien de igual manera soltó al pelinegro para hacer que ahora ambos jóvenes se vieran directamente. Tanjiro. Mi nombre es Kamado Tanjiro. Se presentó con aún algo de seriedad ante tal acción que acababa de hacer el joven en frente suya, y más aún al desconocer de lo que era capaz, por lo que instintivamente se mantuvo en guardia. Aunque el pelinegro no respondió directamente, ya que ciertos pensamientos estaban pasando ahora por su mente. Chico. ¿Con qué es el hermano menor de Kamado Chris, y pensar que en verdad me lo encontraría aquí? Pensó mientras mantenía una expresión neutral, pero antes de que el pelirrojo pudiera decir algo ante el silencio del pelinegro, este mismo solo volteó para volver junto al resto en silencio. Tanjiro. Y eso fue lo que ocurrió, fue una experiencia extraña. Explico después de narrar lo acontecido en ese día, pero fue más que suficiente como para que el pelirrojo mayor pudiera confirmar de quién se trataba. Chris. ¿Por casualidad tenía cicatrices en su rostro? Pregunto con calma y ganando un asentimiento silencioso del pelirrojo menor al escuchar como su hermano averiguó un rasgo del chico, aunque Chris no pudo decir algo más ya que cierto rubio se adelantó. Zenitsu. También tenía un aspecto intimidante, parecía que estaba dispuesto a matarnos a todos allí. Termino de describir al pelinegro, lo que ganó una mirada neutral de Tanjiro que en parte sobresalto al rubio al notar que era algo incesario de contar. Aunque ese mismo comentario del rubio fue seguido por parte del pelirrojo mayor con una risa. Chris. Ja 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 parece que al final si participaron en la misma selección. Comento entre risas atrayendo la atención de ambos cazadores, quienes parecieron intrigados por las palabras del pelirrojo mayor, ya que con solo esas palabras Chris confirmó que conocía al pelinegro. Pero antes de que alguno de los dos pudiera decir algo, el pilar carmesí decidió continuar hablando para aclarar la confusión. Chris. El chico con el que se toparon se llama Shinazugawa Genya. Nombró el nombre del pelinegro, pero con solo escuchar Shinazugawa, Tanjiro pudo juntar uno más uno y darse cuenta de con quien estaba familiarizado el pelinegro, a diferencia de Zenitsu. Chris. Es el hermano menor de Sanemi, el pilar del viento y aprendiz del pilar de la roca. Aclaro el rango de importancia de los conocidos del pelinegro, como de igual manera en el puesto en el que se encontraba, estando por encima del trío de cazadores heridos. Zenitsu. Eee. ¿Pero qué clase monstruo es? ¿Cómo puede estar bajo el mando de un pilar y encima ser hermano de otro? Pregunto exaltado al saber con quien habían lidiado previamente, estando realmente preocupado por su bienestar físico al haber podido meterse con este directamente. Tanjiro. ¿El hermano del pilar del viento? ¿Acaso lo conoces también? Cuestiono con solo una pregunta el gran conocimiento que su hermano mayor estaba demostrando, como de la cantidad de conocidos que este tenía de la organización. La cual era lo suficientemente grande como para conocer a dos de los cazadores que el pelirrojo menor conoció previamente, pero en parte era de esperarse de uno de los pilares. Chris. Hace tiempo el pilar de la roca y me imagino y me ayudó a entrenar, en ese tiempo conocí a Genya, y realmente es alguien agradable aunque lo oculta bajo esa agresividad que deja salir de vez en cuando. Comento con un tono calmado la experiencia que tuvo con el peli negro, aunque por la mente del rubio la opción de que Genya fuera amable no parecía entrar en su cabeza. Zenitsu. ¿Hablas en serio? Yo no pienso que fuera tan amable, puede que lo sea porque tú eres un... Tanjiro. Zenitsu. Comento el rubio con algo de indiferencia, pero antes de poder siquiera decir la última frase Tanjiro lo detuvo no solo con un tono serio. Si no que este mismo fue seguido de una mirada bastante seria para tratarse del hermano menor del pilar carmesí, algo que pareció ser tan fuerte que hizo tragar saliva a Zenitsu. Chris. Tranquilo Tanjiro no es la primera vez que escucho a alguien decir eso de mi, aunque normalmente lo dicen a mi espalda. Intento calmar a su hermano con un tono calmado mientras se levantaba del taburete en el que estaba sentado, aunque no tardó en llegar una respuesta del menor Tanjiro. Pero. Chris. Dije que está bien. Intento excusarse, pero no pudo seguir ya que el pelirrojo mayor lo detuvo en seco mientras mantenía ese tono pacífico. Pero mientras el pilar carmesí tranquilizaba a su hermano este mismo dio un paso por la habitación, para ser más precisos en la dirección del rubio. Quien al observar al pelirrojo mayor caminando hacia él, no pudo evitar sentir algo de miedo, aunque sus instintios o al menos cierto sentido agudizado le día que no era necesario. Pero lo que si no podía evitar era sentir la presencia del pelirrojo con ese instinto agudizado que poseía, lo que era la causa del miedo. Chris. Zenitsu no me molesta que te dirijas a mi como si fuera otro cazador, pero intenta cuidar mejor tus palabras, si hubiera sido otro pilar te podrías haber metido en un buen lío. Comento con calma queriendo reducir ese sentimiento de miedo que estaba desprendiendo el rubio, ya que al igual que Tangiro, Chris lo sintió de sobre y al no querer que empeore decidió aconsejarlo. A que aunque en parte invadió con un poco más de miedo al rubio, este miedo fue menor al que sintió frente al pilar carmesí, el cual al notarlo volteó de vuelta para ver a su hermano menor. Chris. Pero ahora si hablamos de Genya, yo me y me hablo que estuvo algo irascible hace un tiempo, puede ser que se deba porque estaba a punto de comenzar la selección final. Informo del anterior estado del pelinegro para desviar el tema mientras caminaba de vuelta al taburete, recordando también un poco de ese día. Para ser más precisos hace 3 meses y en el cual el pilar de la roca y el pilar carmesí coincidieron, los cuales caminaban hacia la sede central para informar de sus misiones en persona. En el camino estos dos hablaron de como les fue en los últimos meses, pero fue Guillaumei el que habló primero de los cambios que le estaban sucediendo a Genya. Guillaumei. Últimamente el joven Genya ha estado muy distante, parece como si quisiera hacer todo en solitario, más de lo normal, su carácter ahora es más temperamental, temo que esté preocupado por algo de lo que no quiera hablar. Dio una explicación algo vaga por culpa de su cejera, ya que todo lo que dijo eran información que le habían entregado sus cacusis y de igual manera de las que había vivido. Chris solo pensó sobre las palabras de su compañero y amigo por unos segundos, hasta que el pelirrojo recordó la edad del pelinegro y pudo sumar uno más uno. Chris. Debe ser causa de la edad. Respondió de manera algo sutil, ya que el Shinazuga o a menor actualmente estaba pasando por la adolescencia y el pelirrojo lo sabía. Pero como esa misma palabra o no existía, o era poco habitual, el pelirrojo decidió optar por otra forma de explicar la situación, pero antes de poder hacerlo el rostro de duda surgió en el pilar de la roca y fue seguido de una cuestión. Guillaume. ¿Edad? Pregunto extrañado al no saber muy bien de que podía tratarse las palabras de su compañero, el cual solo asintió pero no tardó en responder al ser consciente de la cejera de su compañero. Chris. Si, cuando los jóvenes empiezan a pasar por cierta edad, normalmente es entre los 14 o 16, empiezan a confundirse y son más emocionales. Explico más o menos el significado de la adolescencia, al menos el principio de esta y los defectos con los que portaba y complicaban las cosas. Guillaume y como tal decidió esta vez guardar silencio mientras escuchaba la explicación de su compañero. Chris. Solo intenta escucharlo, puede que por culpa de esa confusión vuestra confianza se haya visto un poco herida. Aconsejo lo mejor que pudo al pelinegro, algo que no sería negativo ya que eso mismo serviría para que Genya pudiera controlar su estado más temperamental. Nota. No me acuerdo a qué edad ocurre el inicio de las adolescencia, pero como no lo se lo dejaremos así, tampoco soy un experto para hablar de ello, sigamos. Pero ese mismo resultado y autocontrol que consiguió el Shinazugawa menor, se vio reflejado en las historias de Tanjiro, donde Genya dejó esa brusquedad para recomponerse. Pero regresando al presentes, después de esas últimas palabras del Pilar Carmesí, este mismo tomó asiento de vuelta en el taburete en el que estuvo sentado previamente. Observado de igual manera como los cazadores presentes, parecieron analizar las anteriores palabras del pelirrojo mayor. Tanjiro. Supongo que los nervios y lo hicieron sacar su peor lado. Comento la conclusión a la que había llegado, siendo seguida por un asentimiento del rubio quien ahora parecía estar de acuerdo. Ya que este también había tratado con personas algo molestas, pero que tampoco eran especialmente malas, después de todo su compañero que portaba una cabeza de jabalí por más cara. Aunque no tuviera la mejor relación posible con él, era la prueba viviente de esa mentalidad y conclusión a la que también llegó. Aunque Inosuke por su lado pareció indiferente, no habiendo cambiado en ningún momento ni la posición en la que estaba echado ahora, ni las emociones que sentía. Chris. La próxima vez que se vean intenten hablar con él, puede que consigan hablar con él, aunque también puede que los ignore. Comento mientras se llevaba una mano a su barbilla al pensar en la posible segunda opción, lo que solo hizo sacar una gota tanto a Tanjiro como a Zen. Aunque mientras el pelirrojo menor hacía ese gesto pensativo, también le fue útil para notar cierto objeto sobre la mesilla de su hermano menor. Chris. Tanjiro deberías haber pedido que guardaran tu Nichirin, es peligroso que la dejes sobre un lugar así. Respondió desviando el tema de la conversación mientras señalaba a la Nichirin de su hermano menor sobre la mesa, ya que el pilar carmesí pudo reconocer a su propietario gracias a que lo había visto portándola en su cintura. Tanjiro. Ah, pensaba enviársela a mi herrero a Eganezuka, esa luna demoníaca con sus hilos acabó cortándola por la mitad. Explicó mientras recogía su Nichirin, desenvainándola y mostrando como la hoja de la Nichirin efectivamente estaba roto con un corte limpio. Aunque dentro de la vaina también estaba el resto de la espada, la cual seguramente Tanjiro recogió poco después de combatir contra la luna demoníaca. Chris. Con que haga Nezuka, no sabía que compartíamos el mismo herrero, pero no creo que esté muy feliz de ver que rompiste su espada. Comento con calma aunque el pelirrojo mayor dejó salir un tono piadoso en sus últimas palabras, ya que sabía lo sensible que era su herrero a la hora de tratar con las espadas que forjaba o ayudaba a mantenerlas en buen estado. Pero nuevamente ese rostro curioso no tardó en volver a aparecer en Tanjiro, para ser más precisos cuando escuchó que compartía herrero con su hermano mayor. Tanjiro. ¿También es tu herrero? Pero no creo que se enfade, entenderá que se rompió sin querer mientras peleaba. Pregunto curioso mientras respondía al comentario de su hermano mayor con calma, aunque eso mismo fue negado por este quien usó su cabeza para hacer tal gesto. Chris. Por desgracia no, no olvidaré la última vez que use mal mi Nichirin y acabo desafilada por todas las cabezas de demonios que corte esa semana. Explico mientras un escalofrío recorrió al pelirrojo mayor, lo que inconscientemente hizo sentir pena al rubio y algo de miedo al pelirrojo más pequeño. Chris. Aganezuka después de repararla me la entrego de vuelta, pero, me amenazó con un cuchillo, no quiero ni pensar lo que te hará cuando vea la Nichirin. Aviso de lo ocurrido, al menos en su ocasión, pero si ya era preocupante la amenaza del herrero por solo un desafilado en una Nichirin que no era suya. De lo cual era consciente Tanjiro, ya que recordaba que su hermano tenía la misma Nichirin que le entregó su padre hace años, y lo que principalmente hizo que ese miedo aumentara. Chris. Si quieres puedo entregársela yo ya que también debo enviar la mía a examinarla, pero tendrás que tratar con Aganezuka cuando te la entreje de vuelta. Propuso mientras volvía a avisar a su hermano de la precaución que debía tomar, al menos si no quería acabar herido, ya que aunque Aganezuka no mataría a nadie. Y menos aún al tratarse de su cazador, no quitaba la opción de que no podía lastimarlo hasta que se cansara, lo que sin duda hizo a Tanjiro tomar en mente el consejo de su hermano. Tanjiro. Gracias hermano, pensaré en una disculpa estos días. Acepto algo inquieto mientras le extendía su Nichirin a su hermano, quien sin problemas la tomó aunque tuvo que levantarse de su asiento. Chris. Está bien, aunque debería irme ya, no creo que Aganezuka tarde mucho en llegar a mi finca. Informo de su situación, ya que de igual manera el pelirrojo mayor acababa de recordar que justamente estaba a unos minutos de que su herrero llegara a su hogar. Y como tal debería de estar presente en su finca, al menos si no quería recibir algunas quejas de una Aganezuka molesto por su impuntualidad. Por lo que sin ninguna interrupción Chris se despidió de su hermano y compañía para salir así de la habitación, llegando así a los pasillos y caminando por estos con el objetivo de salir de la residencia. Aunque mientras el pelirrojo caminaba a un paso algo ligero para salir cuanto antes de la residencia, de camino a la salida el pelirrojo se encontró con cierta pelinegra. La cual al notar al pilar carmesí y al ritmo que este iba, se tomó un momento en su trabajo para preguntar. Ahoy. ¿A qué viene tanta prisa? Pregunto confundida ya que para la pelinegra era extraño ver al pelirrojo tan apresurado, pero eso no significaba que no lo hubiera hecho antes. Siento esas ocasiones momentos en los cuales el pelirrojo se le olvidó algo urgente, o se le pasó la hora de algún encuentro por algún despieste que tuvo en el camino. Pero aún así esa pregunta llegó a oídos del pelirrojo, quien poco después de pasar de largo por un lado de Ahoy, se volteó para ver a la pelinegra mientras continuaba su camino de espaldas. Chris. ¿Eh? Ah lo siento Ahoy no puedo hablar, dile a Shinobu que siento haberme ido sin avisar. Pidió sin poder responder claramente, pero aunque la pelinegra seguía un poco confundida lo cual se reflejaba en su rostro, no evitó tomar una nota mental mientras le daba un asentimiento al pelirrojo. El cual solo soltó un gracias, para seguidamente voltearse de vuelta y continuar su trayecto, llegando a la entrada en la cual tomó su calzado para colocárselo en cuestión de segundos. Con todo listo el pilar carmesino tardó en salir al jardín, llegando poco después a la entrada de la finca y saliendo por esta en dirección de su propia finca. Aunque el ritmo del pelirrojo era algo apresurado al principio, una vez este mismo consiguió llegar a las cercanías de su finca, al menos lo suficiente para ver la entrada de su residencia. Solo pudo suspirar aliviado al ver como las puertas que conducían al patio delantero estaban cerradas, lo que significaba también que su herrero aún no había llegado. O eso pensaba el pelirrojo, quien borró esa idea de su cabeza al abrir la puerta de su finca para observar a la persona que creía haberse retrasado. Ahora frente a la puerta de su residencia con los brazos cruzados y observando como entraba poco a poco por la puerta de la finca. Chris. Hola de Ganezuca, siento llegar tarde pero. Saludo con algo de nervios mientras intentaba disculparse con su herrero, pero antes de poder hacerlo este mismo se adelanto a sus últimas palabras interrumpiéndolo en el acto. Aganezuca. No me des explicaciones, suficiente tiempo he perdido al haber atrasado mi llegada por esa reunión del pilar, pero más molesto es ver que no estabas en tu residencia cuando llegue, ¿dónde estabas? Pregunto mientras dejaba salir todas sus quejas hacia el pelirrojo, ya sea por el retraso horario que debía cumplir el herrero por la reunión del pilar de hoy. Como de igual manera la ausencia de su cazador en su casa, lo que pareció molestar aún más al herrero del pelirrojo. Chris. Es resulta que me volvió a encontrar con mi hermano después de dos años, así que pensé en hablar un poco con él, aunque se me fue el tiempo sin darme cuenta. Explico la razón de su ausencia, la cual aunque fue escuchada con paciencia por el herrero, este mismo soltó un bufido después del comentario del pilar carmesí. Aganezuca. Hum. Solo era eso. Me hiciste esperar por un hermano con el que podrías haber hablado más tarde. Entrégame tu nichirin ahora y me iré, aún tengo que visitar a alguien más. Exclamo entre preguntas y comentarios su clara molestia, aunque de igual manera el mismo Aganezuca dejó salir la razón del porque le molesto mucho más la ausencia de su cazador. Siendo la razón de esta la visita que el herrero debía de hacer a su segundo cazador, y el único que cargaba con una nichirin fabricada con sus propias manos. Chris. Lo siento, pero ya que le hice esperar me gustaría disculpar. Aganezuca. No tengo tiempo de disculpas. Intento razonar el pelirrojo con su herrero, pero este solo lo interrumpió con otra exclamación mientras le extendía la mano a su cazador con el objetivo de que le entregara su nichirin. El pilar carmesí aunque parecía acorralado, en vez de ceder ante la petición de su herrero recordó cierto alimento que había guardado en su residencia para el día de hoy. Chris. Es una pena, tenía algunos dangos preparados. Aganezuca. Creo que tengo unos minutos libres. Informo con un tono de lástima fingida, pero como si fuera una bala de pistola, el carácter del herrero cambió de un segundo para el otro, cediendo ahora frente a su cazador. El cual solo dejó salir una sonrisa amable en su rostro ante el comentario de su herrero y al haber logrado su objetivo con éxito. Chris. Parece que los trucos de Shinobu si funcionan, debería usarlos más a menudo. Pensó divertido al ver como de un momento al otro dio la vuelta a la situación, solo con un chantaje que sabía que su herrero no se podía resistir. Y lo cual pudo aprender de Shinobu en los últimos años, no solo por ver como ésta jugaba con sus palabras o chantajeaba a las personas que le daban problemas. Sino también porque el pelirrojo había sido víctima de los juegos de palabras de su compañera, siendo la mayor parte de estas ocasiones alguna petición de la pelimorada que el pelirrojo no estaba de acuerdo. Aunque ese tipo de juegos de la pelimorada hoy en día no funcionaban tan bien con el pelirrojo, ya que este mismo ya conocía a Shinobu lo suficiente como para saber cuando ésta jugaba con el y así no caer en sus trucos. Pero eso mismo sirvió para que el pilar carmesí usara esos conocimientos como algo realmente útil hoy en día. Por lo que al tener ahora a Deganezuca controlado, el pelirrojo no queriendo desaprovechar esa oportunidad camino hacia la puerta de su residencia. Abriendo esta misma y entrando junto a su herrero al interior de su hogar, por el cual caminaron hasta el salón poco después de quitarse cada uno su calzado. Chris. Puedes tomar asiento, iré a preparar algo de té también para acompañar a los dangos. Informo mientras señalaba a la mesa que estaba a un lado del salón, pero antes de que siquiera alguno de los dos presentes pudiera moverse el enmascarado decidió hablar. Aganezuca. Eso tomara cinco minutos por lo menos, examinaré tu Nichirin mientras tanto. Respondió mientras le extendía la mano a su cazador, el cual al no ver ningún problema echó a un lado su Aori mostrando tanto su Nichirin como la de su hermano en su cintura. Las cuales no se veían previamente, al menos por la parte superior y algo de la inferior ya que el Aori tapaba estas mismas. Chris. Claro, aquí tiene. Respondió mientras retiraba a ambas Nichirin de su cintura para entregárselas al herrero, quien al principio vio con curiosidad la segunda Nichirin. Pero de igual manera este no tardó ni un solo minuto en reconocer de que Nichirin se trataba. Aganezuca. ¿Esa Nichirin es? ¿De dónde la sacaste? Lanzó sus preguntas, aunque la primera fue casi inaudible, lanzando así la segunda pregunta directa al Pilar Carmesí, quien solo volteó un momento mientras caminaba hacia la cocina. Chris. ¿Le dije que fui a ver a mi hermano, no? Respondió con calma lo que obligó al herrero a recordar de quién se trataba su segunda cazador, ya que en el momento en el que este conoció a Tanjiro. Fue gracias a este Yauro Kodaki que se dio cuenta que se trataba del hermano menor del Pilar Carmesí, aunque por culpa del enfado que había cegado al herrero. Este no se había dado cuenta de ese detalle hasta que Chris le entregó la Nichirin de su hermano menor, una vez Aganezuca comprendió todo este tomo asiento en una de las sillas de la mesa que había en el salón. No sin antes dejar su bolsa a un lado de su asiento, mientras que dejaba las Nichirin sobre la mesa, empezando a examinar la del Pilar Carmesí primero. La cual desenvaino para empezar a examinar la hoja poco a poco, empezando por la punta, seguido de la parte plana de la hoja, hasta terminar con el filo. Aganezuca. A simple vista no parece que la hoja esté dañada, pero la tela del mango empieza a estar desgastada, debería darle un cambio en la herrería. Comento para si en un tono bajo mientras chequeaba la Nichirin del pelirrojo mayor de manera algo lenta, pero detallada al mismo tiempo. Aunque ese tiempo fue más que suficiente como para que el Pilar Carmesí regresara al salón con una bandeja en sus manos, la cual contenía tanto dos vasos para el té. La tetera que contenía el té recién hecho, y por último los dangos que el pelirrojo prometió a su herrero. Chris. ¿Todo está bien? Pregunto con un tono calmado mientras caminaba en dirección de la mesa, pero aunque la pregunta fue escuchada por el herrero, este no se dignó en voltear. Ya que continuó examinando la hoja para seguido envainar la Nichirin de vuelta en su vaina, indicando así que ya había terminado su análisis visual. Aganezuca. La hoja está correctamente, pero el estado de la empuñadura es deplorable, me tomara dos días crear una nueva y sustituirla. Informo del estado más negativo, o al menos el que pudo notar el enmascarado en los últimos minutos, ya que al no contar con algunos utensilios, la examinación llegaba a ser menos exacta. Pero aún así había un error en las palabras del herrero, y Chris lo notó de sobre por lo que se tomó la molestia de corregirlo. Chris. Creo que dos días es muy poco tiempo. Aviso mientras apoyaba la bandeja sobre la mesa, para seguido recoger la tetera con el objetivo de servir el té, aunque el herrero por su lado no pudo evitar confundirse ante las palabras de su cazador. Aganezuca. ¿Qué quieres decir? Cuestionó con un tono confuso, aunque no sabía el por qué pero el enmascarado empezó a sentir algo de miedo, ese sentimiento podría deberse a varios factores. Pero el principal origen de ese miedo surgió del instinto del enmascarado, un instinto que lo avisaba de que lo que estaba a punto de oír, no le iba a gustar. Chris. Em, bueno mi hermano combatió contra una luna menguante hace poco, y deberías ver su Nichirin, solo intenta mantener la calma. Pidió mientras explicaba la situación, pero Aganezuca con solo juntar las palabras, luna menguante, y, Nichirin, solo pudo recoger la Nichirin de Tanjiro con una gran rapidez. Pero con la fuerza que generó el herrero al hacer tal gesto, este pudo sentir como había algo suelto dentro de la vaina de la Nichirin. Con miedo Aganezuca movió un poco la Nichirin envainada, de igual manera acercándola a su oído mientras la movía de un lado para el otro. Pero el sonido metálico que resonaba al chocar con la vaina parecía normal, si no fuera porque había dos sonidos metálicos en vez de uno. Sin pensarlo dos veces más el enmascarado agarró la empuñadura para seguidamente sacar la Nichirin de la vaina, Aganezuca fue incapaz de mantener sus ojos abiertos. Pero cuando sintió que la hoja ya había salido por completo con solo un pequeño tirón, abrió los ojos de manera algo temblorosa observando la hoja de la Nichirin cortada. El pulso del herrero rápidamente aumentó más y más, siendo superior al que tenía antes de desenvainar la Nichirin, este mismo fue tan fuerte que su mano no pudo evitar soltar la empuñadura. Y como consecuencia la Nichirin estaba a punto de caer sobre la mesa, pero antes de hacerlo Chris extendió su mano agarrándola en el acto. Chris. ¿Aganezuca se encuentra bien? Pregunto no muy seguro mientras dejaba la Nichirin rota sobre la mesa, sintiendo de igual manera como la ira empezó a crecer poco a poco en el herrero. Aganezuca. Ese maldito niño. Exclamó con furia mientras se levantaba de su asiento con algo de brusquedad, seguidamente de ese acto el herrero empezó a buscar algo en su bolsa, sacando de esta misma un cuchillo. El cual estaba hecho del mismo hierro de las Nichirin, y el cual usaban los herreros para protegerse de los demonios ya que no sabían usar espadas. Aganezuca. Me las va a pagar. Volvió a exclamar mientras daba varios pasos con el objetivo de irse, pero antes de dar un paso fuera del salón el pelirrojo se puso en medio y con sus brazos extendidos, deteniendo al herrero en el acto. Aganezuca. Apártate si no quieres salir herido. Aviso con su cuchillo en alto, aunque esa advertencia no sirvió de mucho ya que el pelirrojo sintió como esas palabras eran una completa mentira. Chris. No lo haré, Tanjiro es mi hermano menor y como tal debo protegerlo. Respondió con un tono desafiante dirigido a su herrero, el cual fue seguido por un resplandor rojido en los ojos del pilar carmesí, algo que obligó al enmascarado a bajar su arma. Aganezuca. No debes preocuparte, no lo mataré, pero ese maldito necesita un castigo. Corrigió sus acciones mostrando que no tenía ninguna intención de dañar al pelirrojo menor, aunque la ira que ahora estaba reteniendo el herrero mostraba todo lo contrario. Chris. Entonces tomaré su lugar, después de todo tenemos la misma sangre, creo que no tendrás ninguna objeción a eso. Propuso con un tono seguro, lo que dejó mudo por unos momentos al mayor, después de todo no se esperaba semejantes palabras. Aganezuca. ¿Acaso eres muy valiente? ¿O eres idiota? Pregunto ahora con menos molestia que antes, ya que al parecer las palabras del pelirrojo distrajeron un poco esa ira que sentía el herrero hacia el pelirrojo menor. Chris. ¿Y por qué no ambas, después de todo ser valientes es de idiotas, ya que es asignorar el peligro? Respondió con seguridad dejando escuchar al mayor el tipo de valentía en la cual creía el pelirrojo, algo en lo que no estaba equivocado. Ya que al fin y al cabo la valencia solo surgía cuando, eras capaz de ignorar las consecuencias por las que podía pasar tu cuerpo después de esa acción. Las cuales podían llegar a ser positivas en el mejor de los casos, o negativas las cuales en ocasiones podían llevarte a la muerte. Aganezuca. Ah, aunque me gustaría aceptar tu propuesta, eres un pilar y como herrero no puedo hacer nada, por esta vez dejaré pasar la atrocidad que hizo tu hermano. Comento con frustración su posición en la jerarquía de los cazadores de demonios, estando por encima de los cazadores corrientes. Pero por debajo de los pilar, a quienes debían guardar respeto como hacían los cazadores de demonios de menores rangos. Aganezuca. Pero la próxima vez juro que me las pagara. Aviso mientras señalaba al pelirrojo con uno de sus dedos, ganando un asentimiento del pilar carmesí quien parecía estar más aliviado de saber que su hermano estaría sano y salvo por ahora. Chris. Se lo agradezco. Agradeció el menor con un tono aliviado mientras observaba como su herrero le dio la espalda para regresar a la mesa, aunque mientras emprendía su camino de regreso. Este mismo solo alzó una de sus manos de espaldas, haciendo un gesto con esta misma la cual movió como si le quitara importancia al agradecimiento del pelirrojo. Aganezuca. Como sea, ahora ve a comprar más dangos, ese será tu castigo, y necesitaré más que estos para calmarme. Respondió con indiferencia mientras recogía uno de los dangos que el pelirrojo le había servido, comiéndolo así en le acto y dando de igual manera un trago de asunto mientras se sentaba en su asiento de vuelta para examinar la Nichirin de Tanjiro. Fin del capítulo. Continuada. Chao. Chao.